Eres una reina, cuentan. ¿De veras no sospechabas nada? O sea, caí, caí redonda, así, caí como una inocente palomita que se dejó engañar. O sea, te hablé con ella en la mañana a felicitarle. Le dije, ¿qué planes tienes para hoy? Y yo, no, pues es que tengo un evento. Pero yo dije, me voy a imaginar que es mi fiesta. Exacto. Dije, ¿cómo puedes engañar a mi familia? Pero tengo un compromiso. Y te dije, bueno, disfrútalo igual. ¿Sabes qué? Y lo que pasa es que ayer Armando me organizó una fiesta pequeñita de sorpresa después del concierto. Entonces dije, mira, en la familia hemos pasado, acabamos de pasar por la pérdida de mi cuñado. Yo no quise ser imprudente, yo tenía ganas antes. Yo había comentado, voy a hacer una fiesta enorme porque quiero celebrar. Como cuando estaba chica y hacíamos una piñata e invitaba a todos mis amigos. O cumplías 15 años e invitabas a todos tus amigos. O de repente cosas que me perdí, las despedidas de solteras. Cosas que no me tocaron. Y dije, ahora quiero celebrar, o sea, celebrar mi primer tercio de vida. ¡Exacto! Porque la verdad traigo una energía. Y luego pasó esta situación en casa que me hizo bajarle a la celebración, al deseo celebrar. Más que nada por respeto. Y de repente me dan esta sorpresa tan grande y tan hermosa. Y ver a todos mis amigos, a todos mis seres queridos. ¿Y tus hijos divinos? Divinos. Ahorita estoy pensando que tal vez hay una sorpresa con Ángel porque no lo vi en el video. Ya, ya empiezo a sospechar. Yo también me pregunté. ¿Y tu mami que mandó un video? Mi mamá, mi madre que la amo. Mi papá que me está esperando adentro para darle un abrazo, para bailar con él. Todos, estoy, muchos amigos, productores, que más que productores son amigos míos también. Compañeras, artistas, pero que también tenemos ya una amistad. O sea, mucha gente muy hermosa. Todos los que estamos aquí estamos porque te quieren. No, cuando llego me dicen, bienvenida a la fiesta de la familia alemán, que no sé qué. Y yo, ay, gracias. Entonces, y veo al señor con la máscara y de repente sueltan la pirotecnia. Y voy bajando yo solita y dije, ay, ¿a poco así le sueltan la pirotecnia a todos los invitados? No, bueno. Y ahí ya empecé como, ay, no, sí, 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 ya, sí, sí, sí. Te mereces esto y mucho más, Gloria, de veras. Eres una mujer excepcional. O sea, es que yo nada más quiero decir que, que gloria a Dios y que si alguien está pasando por un momento triste o desesperado, no se desanimen. Porque siempre hay cosas hermosas en el futuro. Véanla. Y lo que viene. Y lo que viene. Me da mucho gusto. Disfruta mucho, mana. Ya estoy lista. Disfruta, comadre. Disfruta. Y sé muy feliz. Te lo mereces. Te ves espléndida. Y te esperan ahí todos tus amigos, incluyéndome. A ti. Para empezar. Te quiero mucho. Gracias. Mucho. Suerte.